Deseo transmitir mi más sincero agradecimiento al Consejo Leícola Internacional por su invitación a tomar parte en este seminario que ha organizado en torno al Día Mundial del Olivo, cuando se cumple un año de su declaración por parte de la UNESCO. Un día que en España sentimos como propio, pero que en consolancia con nuestra cultura y sociabilidad nos gusta también celebrar con el resto de los países que formamos parte de esta gran familia del COI. Es una oportunidad para expresar también mi reconocimiento al Consejo, a su presidente y a su director general por su labor en defensa del olivar, del aceite de oliva y de la aceituna de mesa en el mundo. Precisamente ese trabajo nos brinda hoy la oportunidad de reflexionar sobre el futuro de este sector que tanto significado tiene para nosotros en términos económicos y sociales, pero también en aspectos gastronómicos, culturales, históricos e identitarios. Por eso, en el caso de España y de toda la cuenca mediterránea, podemos afirmar que el futuro del olivar es un futuro con raíces. El actual desajuste entre una oferta pujante por la tendencia al alza en la superficie y producción y una demanda de crecimiento más pausado puede darnos la impresión engañosa sobre el provenir del sector. Sin embargo, nuestra apuesta es optimista, porque existen múltiples razones que sitúan a la producción aleícola como una de las más privilegiadas en las tendencias de consumo inteligentes del futuro próximo. La necesidad de alimentar a una población mundial creciente. Y el hecho de que el aceite de oliva represente menos del 3% del consumo de grasas vegetales del mundo nos da un gran potencial de crecimiento y son datos objetivos sobre los que tenemos que crecer. A ello hay que añadir la demanda de consumidores que son cada vez más informados, más inteligentes y más exigentes en los valores nutricionales y saludables de los alimentos, lo cual coloca al aceite en una posición inmejorable, pues no en vano es uno de los principales exponentes de una de las dietas saludables, más saludables del mundo, como es la dieta mediterránea, que precisamente y justamente, y lo celebrábamos la semana pasada, acaba de celebrar su décimo aniversario como patrimonio cultural y material de la humanidad. Por otra parte, también podemos contar con los altos valores medioambientales que presenta el cultivo del olivar como un incentivo para su desarrollo y para su progreso. Los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas son un horizonte en clave planetaria. Y en el marco europeo, la política agrícola común está también para los años 21 y 27 fuertemente comprometida con los objetivos medioambientales y climáticos, como la fijación del CO2, la biodiversidad o el paisaje. Todos ellos, el olivar los cumple perfectamente. Por decirlo con un ejemplo gráfico, un litro de aceite de oliva es capaz de absorber 10 kilogramos de el CO2. El CO2 lo sabe, puesto que ha desarrollado herramientas y estudios de gran interés sobre la huella ambiental del cultivo del olivar y su contribución a la economía circular. Asimismo, el olivar tradicional es un cultivo social que genera cohesión territorial. Es la principal fuente de empleo de muchos territorios, de muchas localidades donde se asienta. Y dado que en este seminario se va a dedicar un epígrafe al protagonismo crucial de las mujeres en este cultivo, quiero mencionar el reto que tenemos en los países de la Unión Europea en cuanto al relevo generacional. Un relevo que requerirá de la incorporación de jóvenes y de mujeres que aseguren el futuro de unos territorios vivos. Por otro lado, además de la sostenibilidad medioambiental y social es necesaria la rentabilidad económica, la sostenibilidad económica. Sin rentabilidad no hay futuro. Por eso el CO2 está llevando a cabo análisis sobre los sistemas productivos y sabemos que el olivar tradicional está al límite de su rentabilidad. Por eso se deben aprovechar las oportunidades de mercado existentes en base a la búsqueda de la excelencia y la diferenciación. Hay que buscar la rentabilidad mediante la introducción de elementos singulares como el origen o la forma de producción que aporten un valor añadido a las producciones y que sean reconocidos por los consumidores. En este sentido, el CO2 efectúa una labor encomiable con su norma de calidad del aceite de oliva que reúne expertos de todos los países miembros y recoge nuevos aspectos analíticos y organolépticos. En España estamos elaborando una norma que dé un paso más en esa dirección al garantizarnos la trazabilidad de la calidad de las producciones. Hay muchas otras materias y actuaciones sobre promoción, innovación en las formas de cultivo y elaboración o bien de la organización sectorial que también van a contribuir a respaldar el consumo y por tanto la demanda de este alimento excelente que es el aceite de oliva virgen extra. En España esta primavera presentamos un decálogo de medidas para olivar que comprende medidas tales como almacenamiento, fomento de la cosecha temprana que incrementa la calidad frente a la cantidad o la promoción del consumo en nuevos mercados. Como primer productor mundial estamos dispuestos a liderar la viabilidad de un sector en su triple vertiente como decía hace un momento económica, social y ambiental. Tengo la certeza de que el futuro de este sector es sin duda prometedor y de que su puesta en valor a nivel mundial será una realidad creciente. Por eso aprovecho la ocasión para animar a todos los miembros del COI a emprender medidas que favorezcan el prestigio y el conocimiento de nuestro aceite de oliva. Un producto saludable, de alto valor medioambiental, cultural y paisajístico, capaz de vehicular la dinamización y la vertebración territorial y que bien se lo merece. De nuevo, mis gracias al COI, mi ánimo para comprarse de este trabajo y a todos ustedes un saludo en nombre del Gobierno de España desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias y buen trabajo.